Sean todos bienvenidos a la celebración eucarística del quinto domingo durante el tiempo de cuaresma. El tiempo de cuaresma podemos entenderlo bien si comprendemos su triple dimensión. Es un pasado, es un presente y es el futuro. En el pasado del tiempo de cuaresma recordamos los grandes prodigios que el Señor hizo por su pueblo. La forma poderosa que con mano extendida la sacó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Los condujo a pie en puto por el mar rojo y los acompañó cuarenta años en el desierto. Y al recordarlo sabemos que es un Dios que tiene promesa de liberación y promesa de llevarnos a la tierra prometida. En el presente podemos ver pasión y muerte. Todos los problemas que enfrentamos todos los días. En el matrimonio, con los hijos, en la familia, en el hogar. En el trabajo, en la calle, con nosotros mismos, con el carácter. Mil situaciones económicas, de salud, cuarenta cosas. Y ese presente para que podamos ver la obra de Dios hoy y ahora. Y la promesa de aquel pasado como en este momento igual. Y también nos dirige a un futuro que es la promesa de la resurrección. Que si vivimos conociendo, amando, sirviendo, siguiendo y cumpliendo con la voluntad de Dios, vamos a resucitar con Él en el último día. Entonces la cuaresma se vive justamente para poder pasar por todo lo que es el proceso del plan de salvación de Dios. Pasión, muerte y resurrección. La primera lectura de hoy fue tomada del libro de Isaías, del profeta Isaías. En el marco de la lectura, es el momento en que el pueblo está esclavo otra vez en Babilonia. Y el profeta está consolando a ese pueblo. Pero no los consuela como si fueran niños pequeños con frases medio tontas ahí como toma esta paleta y cállate. No es esa la forma de consolarnos. Es espiritual, es de corazón adentro. Entonces les recuerda, así dice el Señor. ¿Qué Señor? Aquel, el que tú conoces, el que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Entonces podemos ver el mar de varias dimensiones. Pero hoy vamos a quedarnos con esta idea. Abrió el mar de las oportunidades. Ayer, ayer eras un esclavo, un sirviente de sin dignidad y sin recompensa. Pero cruzado el mar rojo, vas camino de la libertad, de la sanación, de la liberación, más que de la libertad. Entonces tú tienes que hoy, ahora, enfrentar tu mar hasta vencerlo. Cualquier reto que aparezca para lograr la oportunidad que se encuentra detrás de ese problema, detrás de esa situación. Y ese Dios que acompañó a aquel pueblo en aquella travesía es el que hoy y ahora quiere acompañarte a ti. Y para acompañarte te garantiza en su palabra, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Es un Dios que está con nosotros y siempre decimos que está de nuestra parte. Cuando el Señor abrió el mar de oportunidades, pasó algo insólito. El pueblo de Israel logró cruzar al otro lado. Caballos, ejército del faraón, los carros se hundieron en el lodo y no sobrevivieron. Hoy y ahora, si quiero vivir mi Semana Santa de verdad, tengo que cuestionarme a cuál de estos dos bandos pertenece mi alma. Soy yo de los que me da cruz el mar rojo porque está revestido de Cristo. O de los que me ahogaré en las aguas del río porque estoy revestido de soberbia y de tantas otras porquerías más. Tengo que examinarme, tengo que cuestionarme, interpelarme y no puedo engañarme, no puedo hacerme sabotaje. Porque engañarme no me libera de lo que merezco. Porque la palabra dice a cada uno según lo que cada uno merece. Entonces le pedimos al Señor que nos deje evaluarnos para que la segunda parte de esa lectura pueda ser real, pueda pertenecernos de verdad. Porque la segunda parte dice, y te abriré un camino en el desierto. Lo que está hiervo, lo que es totalmente árido, yo lo voy a hacer producir, lo voy a hacer verdear, dará frutos. Pues ese tiene que ser tu corazón. Yo voy a hacer que tu corazón dé frutos abundante. Yo voy a sacarte de la iniquidad, del pecado, de la miseria, de la muerte. Entiéndelo por angustia tal vez, soledad, amargura, depresión, tristeza. De eso que no te deja ser feliz ni hacer feliz al otro. Llámese como se llame. De eso el Señor te quiere liberar. Romperá ese esquema de vida para que puedas adherir tu estilo al plan de salvación de Dios. Él viene para apagar la sed de su pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo escogido. Y el escogido por Dios hoy eres tú. ¿Qué dice Dios de ti ahora? Tú eres mi hijo amado. Lo dijo de Jesús, pero también lo dice de ti, hermano de Cristo por el bautismo y heredero de ese reino. Tú eres mi hijo amado. Y en presente diría, yo te estoy engendrando en este momento, creando y recreando. Te estoy equipando con las herramientas que necesitas para salvarte. ¿Cuál debe ser tu respuesta ante esa primera lectura de hoy? El Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y es este Dios que vino para cambiar la suerte de Sion. No, que Sion, para cambiar tu suerte y mi suerte. Para liberarnos de nuestra mala suerte, si queremos llamarlo así. De nuestra impiedad, de nuestro ser impíos, para comenzar a ser el pueblo santo de Dios. No, el Hijo amado de Dios, que es el verdadero nombre que tenemos ante los ojos y ante la misericordia de Dios. San Pablo, en la segunda lectura a los filipenses, dice cosas hermosas, extraordinarias. Dice que él lo estima todo como paja y vacío, como nada, ante la riqueza insondeable de la sabiduría que viene de Dios. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, con letra mayúscula Señor, o sea, mi Dios. Cierto, por Cristo, Pablo lo perdió todo. Cuando hablamos de Pablo, solemos hablar de aquel asesino que mataba cristianos, que perseguía y mataba cristianos, y que después se convirtió. Pero es que antes de la conversión, Pablo era más feliz, al menos en apariencia. Aunque su alma no estaba en condición de salvación, pero él ni siquiera lo sabía. Fariseo, el mejor fariseo, era discípulo de Gamaliel, la estaca donde amarraron los buenos fariseos. Por lo tanto, era orgulloso de serlo, de ser romano, todo lo decía con grandeza. Era un soltero codiciado, era un hombre de mucho dinero, de mucha posición, era un líder en todos los aspectos. Era un hombre para ser envidiado, lo tenía todo. Y toda esa falsa comodidad, toda la dejó, todo lo perdió. De hecho, algún texto más atrevido llega a decir que lo estimaba todo como estiércol, en comparación con haber conocido a Cristo, y haberse empapado del amor de Cristo, y haberse dejado dirigir por Cristo. Y es como un grito, hoy a ti y a mí, ya deja los apegos, rompe ya con esos vicios, acaba con esa soberbia. Ya no te entregues más a esas bajas pasiones que te acochinan la vida y te llevan a destruirle la vida a los demás. No seas engreído, no digas tantas mentiras, no abuses con tu cuerpo de ninguna manera, eres templo del Espíritu Santo. Todo eso, todo es paja, es vacío, es nada, es estiércol. Quieres gracia, entonces ven a Cristo Jesús, corre por la corona que no se marchita. Y entonces va a decir, no es que yo crea que ya lo alcancé, pero ahí voy en la carrera. Y es como que nos invita a ti y a mí también a participar de esa carrera. No es que yo ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo. Pues Cristo Jesús ya lo obtuvo para mí. Entonces eso es un premio ganado, al que tenemos derecho, sobre que cumplir con aquello que Cristo nos pide. Y termina diciendo así, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. Y Dios nos llama a través de Cristo a la salvación, a participar de una resurrección, a granjearnos la vida eterna. El evangelio que hemos leído de hoy podemos acomodarlo un poco. Fíjate que en todas nuestras predicaciones del tiempo de cuaresma, todos los evangelios los hemos definido en términos de a tres. Ya recordarán. El miércoles de ceniza, tres formas penitenciales, ¿verdad? La oración, el ayuno y la limosna o la caridad. El primer domingo del tiempo de cuaresma, tres tentaciones. El hambre, el poder y la gloria. Así las definimos. El segundo domingo del tiempo de cuaresma, la transfiguración. Y los tres personajes que Jesús se llevó al monte. A Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro representando la autoridad. Juan el amor y Santiago el sacrificio. Y los otros tres, los que estaban en la transfiguración. Jesús, Moisés y Elías. Moisés representando la ley. Elías los profetas. Y Jesús como cumplimiento de toda ley y de toda profecía. Luego de eso, fuimos a acompañar a Jesús en aquella historia o aquella parábola de la higuera que no daba frutos. Y llevaba tres años sin dar fruto y la querían cortar. Pero por el poder de la oración de intercesión, la dejaron un año más. Con la amenaza de que si al año siguiente, después de prepararla y ayudarla, no lo hacía, la cortaban. El domingo pasado, habíamos coronado con la parábola del hijo pródigo. Y allí, los tres grandes personajes de esa parábola. El padre amoroso y misericordioso. El hijo menor, que es el que peca, se arrepiente, vuelve y vuelve a ser tan hijo del padre como antes, o quizá más. Y el hijo mayor, que aunque está allí todos los días, no conoce el tesoro que tiene. Y por ser inmisericorde, quizá no alcance misericordia. Y hoy entonces, viene la mujer adúltera. Y en la mujer adúltera, vamos a ver tres juicios, para coronarlo todo en tiempo de apresa. Tres juicios. Jesús ya había ido al monte de los olivos. Hacer lo mejor que él sabía hacer. Hablar con su papá. Orar con poder. Hacerse uno en el misterio de la Santísima Trinidad. Bajó de allí y bajó a hacer lo que él sabía hacer. Y a lo que vino a hacer, a enseñar, a hablar del reino, a sanar, a liberar, a desatar. Mientras Jesús se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer en todas las dimensiones. Sus contrarios, los fariseos, los odoseos y los demás, se dedicaban a hacer el mar. A premeditar el mal. Y entonces, vieron la oportunidad perfecta. Y encontraron a esta única mujer, bueno, a esta única víctima. Porque en fin de cuentas, eso es lo que esa mujer representa. La víctima. Y la encontraron en el acto mismo del adulterio. Hermanos, que no se le podía presentar una mejor oportunidad para tenderle una trampa a Jesús. Ya lo habían intentado más de una vez. Siempre fracasaron. Por decir alguna, recuerdan el día de la moneda. Tenemos que pagar tributos al César, sí o no. De quién es esta moneda, esta cara, esta inscripción. Recuerdan eso, ¿verdad? Pues hoy vienen con la misma historia, pero más clara y más cruel también. Señor Ben, tenemos un problema serio. Porque acabamos de sorprender a esta mujer. No es que nos lo contaron. Es que la vimos. La atrapamos en el acto sexual. Y te la traemos porque tú te las guías de maestro. ¿Verdad? Ok. Ahora bien, la ley de Moisés, la que rige al pueblo, lo que es la ley de Dios y en lo que tú también tienes que creer, dirían ellos, pide, manda, ordena por ley sagrada que a toda adultera hay que apedrearla. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice Dios. Tú que te las guías de hijo de Dios, de Mesías verdadero. ¿Qué dices tú? Y veamos la actitud de Jesús. Vamos a decirlo con estas palabras. Se anonado, se abajó, se rebajó, se humilló, se ñangotó. Escribí en el suelo. Como si quisiera cubrir su deidad, que no vieran, que no notaran que era Dios en ese momento. Y se escondió entre tanta porquería que había en todos aquellos corazones. Ellos insistían porque al verlo menguar ya creían que lo tenían e insistían. Y allí hasta el momento habían dos juicios. De tres, dos. El primero, el juicio al que aquellos fariseos estaban sometiendo a aquella mujer. Un juicio válido, con razón y con derecho. Dirigido y bien dirigido, pero con muy mala intención. Porque la intención no era hacer justicia contra o a favor de la mujer. La intención era destruir al Cristo. Entonces eran dos juicios. El de aquellos contra la mujer y el de aquellos usando a la mujer como víctima para ir contra Jesús. Y la actitud de Jesús de anonadarse hizo que cuando se puso de pie lo viera más grande de lo que era. Y no se atreviese ni siquiera a levantar la mirada para sostenerla. Porque con una sola frase mató todos sus argumentos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si a esa mujer hay que apedrearla por adúltera, a ti hay que apedrearte por mentiroso, por hipócrita, por infiel, por puerco, por cochino, por maldito, por soberbio, por engreído, por... Y cada uno sabe por qué tendría que ser apredeado. Y cada uno merece una buena pedra de vez en cuando. Entonces definitivamente con una frase, él hizo el tercer juicio sobre ellos. Pero el juicio de ellos era para destruirlo. El juicio de él era para salvarlos. Reconozcan su pecado. Mediten en su pecado. Para que desde su miseria aprendan a ser misericordiosos. Y al ser misericordiosos puedan alcanzar misericordia de parte de Dios. Porque con la misma vara que midas serás medido e igual como juzgues serás juzgado. Y entonces aquella forma de decirle con una sola frase. Tú no la puedes condenar porque tú estás condenado por tu propio pecado. ¿Desde dónde aquellos hombres estaban juzgando a la mujer y a Cristo? Desde su pecado, desde su miseria, desde su porquería, desde su complejo, desde sus miedos, desde sus borracheras. Porque por lo general, cuando uno se pronuncia fuertemente, abiertamente, en contra de algo, puede que por allí haya una segunda intención de ocultar mi pecado, mi miseria. Y si yo públicamente te denuncio porque eres un sinvergüenza, eso por lo menos ante los ojos de los demás me hace parecer como menos sinvergüenza a mí. Pero eso no alivia, eso no conforta, porque hacer justicia es ajustarse a... Y si me ajusto a la mentira, a la maldad, al abuso de poder y al exceso, no me configuro con Cristo. En fin de cuentas, hacer justicia es configurarnos con Cristo, hacernos otros Cristos y accionar como Cristo mismo haría. Se levantó, dijo esa frase, y volvió a no nadarse, volvió a bajarse, a engotarse, a escribir en el suelo. Ya la cosa no era con ellos, se habían ido. Ahora la cosa era con ella. Y se bajó hasta donde ella estaba. Con su actitud de no nadarse, le dijo a ellos, Su opinión es tan válida para mí como el polvo que llevo en mis sandalias. Pero al bajarse frente a ella, a la estatura de ella tirada, arrojada en el piso, le dijo a ella, tú para mí eres tan valiosa como la promesa de misericordia que tiene mi papá. Y al levantarse, la levantó con él y le preguntó, ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Y yo quiero pensar que cuando le dijo eso, sin decirle, le dijo más. ¿Dónde están los que te acusaban con razón? Con la verdad. ¿Por qué te sorprendieron? ¿Por qué estabas pecando? ¿Por qué estás haciendo las cosas mal? ¿Dónde están los que tenían derecho a apedrearte? ¿Dónde están? Ninguno te apedreó, ninguno. Pues si ellos que no podían no lo hicieron, yo que sí puedo, no lo voy a hacer. Yo tampoco te condeno, pero vete en paz y no vuelvas a pecar. Renuncia a tu miseria, renuncia a tu pecado. Fíjate que Jesús no pidió pruebas de nada, ni quién era él, ni en qué circunstancia, nada. Cierto o falso, te perdono. Te amo en el amor de la Santísima Trinidad. Te recojo en misericordia y te doy una oportunidad. Oportunidad que ahora no depende de Dios, depende de ti. Vete en paz y no vuelvas a pecar, no vuelvas a ofender a Dios. En otro texto parecido va a decir, vete en paz y no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor, dice la palabra de Dios. El llamado es muy simple, hermanos. Recordemos el pasado, cuando éramos esclavos del pecado. Crucemos a pie en juto el mal rojo. Superemos todos los obstáculos y veamos el mar de oportunidades que Cristo nos ofrece. Hagamos que en el desierto de nuestro corazón brote la hierba, las flores, los frutos y demos frutos abundantes. Gritemos con el salvista, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Con Pablo reconozcamos, simple, llana y sencillamente todo, lo estimo como estiércol, como paja, como vacío, como nada. Ante el poder del amor de Dios palpitando en mi corazón, corro por esa corona que no se marchita y espero el premio de la resurrección. Y en el Evangelio, incapaces de hacer juicios, capaces de pedir misericordia de parte de Dios, porque somos capaces de practicar misericordia con todos los demás. Y quizá lo más importante de todo, vete en paz, me voy en paz y no pequemos más. No sea que nos pase algo peor. Que todo el amor de Dios venga con poder y se quede en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo anide nuestro interior y nos deje ver la gloria de Dios. Y que seamos capaces de transmitir ese amor de Dios a todos los hombres. Lo demás, todo lo demás, vendrá por ahí.